Los vendedores sienten que la aceptación de la Lotería de Consolación se movió de forma positiva durante esta semana y esperan que sea aún mejor durante este sábado y domingo en San Isidro del General. Ya se vendió algo el 3 de domingo, esta está un poquito dura, pero hay que esperar a la gente a ver que empiece a comprar. ¿Qué número más o menos busca la gente o qué ha sentido usted? Ya hay la fecha, la fecha la que el 20 que anda más botadillo. Muy bien, muy bien, la gente está pidiendo solo números bajos, altos ahorita no quieren mucho porque como la gente se aprecia más para los bajos, pero está muy bien los bajos, pero ya la gente casi, los mayoristas no tienen casi lotería. ¿Calentó desde inicio de la semana o más en estos últimos días? Apenas está calentando estos últimos días. ¿Pero sí pinta bien el asunto? Sí, sí, la gente ya está comprando porque como que hubo repartido, entonces ahora están buscando números bajos, como salieron altos, están buscando los bajos. La fecha y los números bajos o números de fechas de nacimientos de hijos es lo que buscan las personas consultadas por Canal 14. Hay unos numeritos ahí que los tenemos en mi mente para jugar todo el tiempo, 25, 45, 6, 7 y así. ¿Siempre juega a consolación usted? Sí, 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 poquito pero sí. Yo ando buscando el que parezca, yo no busco así, nada más pido ahí cualquier número. ¿Siempre juega a lotería o en estas épocas más? Todo el tiempo. ¿Ahora compré a 61, 71? ¿71? Sí, cubrí unos pedacitos. ¿Qué números? 09, 13 y 27. ¿Tienen algo especial esos números o solamente los compró? Sí, son las fechas de nacimiento de mis hijos, sí, entonces ahí siempre juego esos números. ¿Siempre juega a lotería o en esta época se ilusionan un poquito más? Se ilusiona un poquito más por el motivo de que ya los premios son más jugosos, entonces pues uno como que se despierta un interés, ya y siempre uno con la intención de ganarse algo, pero como les digo, como el premio es más jugoso, entonces uno juega con aquella ilusión de pegar más, ojalá si se diera la oportunidad. Suerte a todos los que llevan su número para este sorteo de consolación. Suerte a todos los que llevan suerte.